En el capítulo pasado de Outlaster Aquí lo que va a suceder es que el equipo que me elija es el equipo que va a ganar y ahí está Fuego, palmera, agua, coco, palmera, coco Fuego, palmera, agua, coco Fuego, agua Para mí, ¿por qué para mí? O no me digas que yo voté por mí mismo ¿Dos votaron por mí? ¿Por qué? No, ¿cómo que 4 a 7, bro? Un minuto todavía está quedando Bueno, entonces creo que todos tenemos que ir allá Nos van ganando por el doble de banderas, punto de juego Catherine Fire, es momento de apagar tu antorcha Llegale de aquí 20 participantes O no sé cuántos, la verdad no los conté Un mismo objetivo Demostrar que son los reyes de la selva O el rey, porque pues no más va a ganar uno, ¿no? Bueno, todo eso y más en Outlaster Algo tenemos que hacer para tomar la ventaja Porque llevamos dos perdidas Do you speak English? No mucho Ah, entonces español Sí, ok, órale, crack, vale, vale Bienvenidos a la competición Agua y fuego se llama esta Usa tus cubetas para llevar el agua a los tubos a través del mapa El equipo que más tubos llene Bueno, ahí no alcancé a entender Pero creo que serán los que hagamos Que la antorcha se apague o algo así, ¿no? Ah, no, el primer equipo que pueda iluminar todo Todas las, como cacerolitas esas Será el que gane Así que a ver, agüita Ya tengo agüita, ¿verdad? Sí, ya tengo, ya tengo Vamos, 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 vamos Vuelve para rey Ay, 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 parece que ya lo hice Parece que ya lo hice No sé cómo Pero parece que ya lo hice Ok, entonces ahora ¿A cuál habrá que ir tú? Pues no tengo ni la menor idea de si lo estoy haciendo bien A ver, a ver Aparte hay que aventarse aquí un parkour, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡No! No, es que al final mi... Perdíse un poco de agua por saltar No me lo puedo creer O sea, ahí encima de todo se te acaba el agua rápido Híjole, y ellos ya rellenaron una Ellos ya rellenaron una Y nosotros no hemos rellenado nada todavía Ok, ok, ok Ya llevamos una, ya llevamos una Parece que ellos también llevan una, apenitas Eso quiere decir que esta todavía No se ha completado Bueno, vaya manera en la que yo subo Las escaleras Perdí un poco de agua Bueno, yo no pasa nada Mira, aquí relleno la cubeta ¿Por cuál me puedo ir entonces? Yo creo que por esta Por esta para no tener que saltar nada Mira, vamos aquí tranquilo Ahora por acá Es que está bien difícil, brother ¡No! Maldita sea, maldita sea Vamos, Oscar Concéntrate, hermano Has estado entrenando durante mucho tiempo Para este momento Tú eres el primero en decir A ver Que tenemos que regresar A hacer las cosas De la mejor manera posible Ahí voy Vamos, Oscar Listo Listo Perfecto, perfecto, perfecto No sé si el pana de amarillo El hombre amarillo Se haya A ver A ver, a ver, a ver, a ver Vuelva a rellenar tu cubo Vamos Ya 3 a 3 No puede ser No puede ser Venga, equipo Dios, es que esto es demasiado para mí, ¿eh? En esta ¿Será que ya habrán este Ya la habrán rellenado toda? Creo que esta Punto de juego Venga Venga, vamos Increíble Sí ganamos Sí ganamos Sí ganamos Eso, GG compadres Es más, vamos a escribirles aquí en el chat GG Con pitas Hay que ser buenos ganadores también No no solo hay que ser buenos perdedores También se tienen que ser buenos ganadores Y en esta ocasión Nos toca Pues El triunfo de la victoria Y el sabor De la belleza Estamos viendo ahora la votación Del otro equipo Voy a poner mi cámara de este lado Para que puedan ustedes también ver Lo que dice la demás gente ¿A quién echamos? Ya se están empezando A poner de acuerdo, ¿eh? La persona que reciba más votos En contra Será La Eliminada Así que competidores Es tiempo de votar O sea, ahora las cosas Se van a empezar a emparejar A la morra Ok, ¿por qué a mí? Tramposos O sea, pobre O sea, no azul, ¿eh? Machismo Vamos a ponerle también Le están poniendo Tú no te metas, perro Hombre, hombre Ya el salseo se está poniendo aquí Cada vez más fuerte, ¿eh? Claro Se van a sacar a la mujer Cuando ella Le ha dado la alegría A su equipo El primer voto fue por Océano Azul Y el segundo también No puede ser, ¿eh? Malditos los que votaron por ti Yo estoy de acuerdo contigo, amiga Dame tu teléfono Y salimos un día a comer o algo, ¿no? Un voto para Aujimo El primer voto El segundo Para Aujimo también Las cosas están regresando Así que ahora van empatados Ellos dos Tanto Océano Azul Como Braujimo Los dos Están empatados Y la persona que sale de la competencia Es ¡No! No, amiga No puede ser, ¿eh? No puede ser F por ella Yo ya lo dije Ya le invité a comer un día de estos A tomar un café o algo Nada más pues para Platicar sobre la competencia Ustedes no crean Que otra cosa Gracias, México Dice todavía el Braujimo Apagan su luz Apagan su antorcha Y es momento De que se vaya De la competencia Yo aquí me quedo ya O sea Ahí eliminaron a ella Creo que no es de equipos Creo que esta competencia No es de equipos En efecto Es de uno por uno Creo que ya sé Que es lo que hay que hacer aquí, ¿eh? Vamos a tener que romper esas cajas Y vamos a tener que sacar Lo que se nos pida, ¿no? Estoy casi seguro de eso Bienvenidos A la competencia Vamos Aquí tendremos una oportunidad Para que alguien Saque un comodín Ah, no O sea Cada uno vamos a estar compitiendo Y no vamos a saber Por qué es lo que estamos compitiendo Por la ventaja Bueno, yo creo que por la ventaja Vamos a competir Hagan su decisión Vamos a iniciar Mira, ahí dice No pelíen Dévorate este Aparte de ser guapo Es una persona muy zen, ¿eh? Ahora tenemos que tomar Los artículos Que aparezcan en ese pizarrón Y con un martillo Vamos a tener que romper Esas cajas Para buscar Todo lo que está En el pizarrón Bueno, sí Exactamente Lo dije exactamente igual Los tres jugadores Más lentos Estarán eliminados De la competencia Corre, Oscar Muy bien Aquí vamos tomando La ventaja ¿Por qué no le pude pegar? Agarra la flor Supongo Sí, sí, sí Era necesaria una flor Nah, voy bien mal, ¿eh? A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy Perfecto Ya tengo una flor Me hace falta Un coco y un pescado Un coco y un pescado, Oscar No, voy bien mal, ¿eh? Voy bien mal, voy bien mal Creo que voy a hacer El coco Agarra el coco, compadrito Y me va a hacer falta Nada más el pescado Esta es mi silla La roja Venga, ahí estoy Me hace falta Nada más un pescadito No, hombre Nah, estoy mega F, ¿eh? A ver Pescadito, compadre Pescadito Tengo el pescado Si era un pescado, ¿no? ¿Eso es un pescado? Espero yo que sea un pescado Porque donde no sea Uf, terminé a tiempo Buen trabajo Fui uno de los primeros No sé si fui el primero O el segundo lugar, ¿eh? Y es que eso soy Increíble Soy Guapo Ok, los dos Participantes más lentos Van a ser eliminados En esta ocasión Ok, empezamos con un plátano Aquí cualquier cosa vale, ¿eh? Aquí cualquier cosa vale A ver Agarra la conchita La conchita era importante Muy bien Soy el primero ahí En dejar la conchita Perfecto Esto me sirve Me sirve el pescadito Me la quería robar ese perro Pero yo no me voy a dejar, ¿eh? Yo, que lo sepas, compadre No me voy a dejar de nadie Otra conchita Conchita ya no necesito Conchita yo ya no necesito A ver, vamos a ver Ahí que hay otra conchita No me sirve El plátano me sirve El plátano es rico Aparte en potasio Ya solamente me hace falta Según yo ¿Qué me hace falta? ¿El coco? Problemas aquí, ¿eh? Porque no sé ¿Qué me haga falta? Si el coco Creo que me hace falta el coco A ver Dale, amigo El coco El coco Muy bien Tengo el coco Tengo el coco No me digas que No, no, no No voy A ver, a ver, a ver Ya con esto lo termino Ahí está En segundo lugar Quedé Bueno Bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal La verdad es que creo que lo hice bastante bien Uff Ahora UXNPL Y Unique Mister Donut Fueron Los Los más lentos Y ahora solamente hay una persona A ver Otra vez Cualquier cosa aquí es buena Cualquier cosa aquí es buena Soy el primero en salir Y eso me da una ventaja bastante interesante Ante a los demás Agárralo Agarra el plátano, brother No sé por qué no había agarrado el plátano Es que estoy sudando Y tengo las manos resbalosas Pero déjalo ahí, tonto Ella le estaba pegando a ese pana Es que oye Que se quita de mi camino Solamente tengo el plátano Así que todo lo demás Me sirve El pescadito va para casita El pescadito va para casa Me haría falta ya nada más El coco y la flor El coco aquí está Mira, 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 mira Increíble Increíble Tengo aquí una ventaja Grande Porque había un coco ya Ahí Me hace falta solamente una flor Si veo una flor ahí Estoy del otro lado Venga, Oscar Venga, tienes tiempo Tienes tiempo Hazlo rápido Vamos Una flor Una maldita flor Aquí está la flor La flor Agarra la flor Muy bien Corre, corre, corre Bueno, igual voy bien Igual voy bien Igual voy bastante bien Perfecto Perfecto Pude haber sido el primer lugar Pero Yo tonto No agarraba la flor Me hace falta un pescado Nada más Encontrar ese pescado Va a ser algo complicadísimo El coco Pescado Dame el pescado Dame el pescado Nah, creo que voy a perder Creo que voy a perder Creo que voy a perder Tengo la suerte No, 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 no Un pescado Un pescado Aquí está el pescado No Ya me ha llegado Ah, yo gané la Gané la La ¿Qué es? El advantage Super seguridad O sea, yo con esto Tengo como un ítem Con el cual no me pueden hacer nada ¿No? Debe ser La gloria Pero no sé si sea Que con ese ítem No me pueden hacer nada No entendí, no entendí Es tiempo de votar Voy a votar Sinceramente Por el Por legend Ah, no, no puedo Voy a votar por el hombre amarillo No porque tenga nada en contra De que sea amarillo Sino porque hace rato Yo vi que no lo estaba haciendo Muy bien que digamos A ver Quiero ver otra vez Puedes jugar después De que todos los votos sean leídos La última oportunidad de usarlo Es cuando quedan 5 jugadores En caso de que yo sea El que tenga más votos Lo voy a usar Creo que Creo que Ahora es lo que me acaban de decir Que si quiere usar el El ítem Lo puede usar Pero creo que no, eh No me lo dio No estoy muy seguro El primer voto va para Para Unic Mr. Donut Vaya, increíble, eh Increíble Eso yo no lo veía venir El segundo voto va para Bir Braujimo Un voto para cada uno Tercer voto va para Normal Pues tampoco es tan normal Ah, bueno, yo voto por el Si es cierto Una disculpa, mi pana El siguiente voto es para UXNPL Team Bueno, vamos a decirle Team, ¿no? Siguiente voto para Mr. Donut También O sea, por mí no ha votado Nadie O sea, que soy de los más Queridos ahora Soy de los más queridos Ahora, ¿hay gente? Brau Para Braujimo También Braujimo También Otro voto O sea, que ya llevan Dos votos para Braujimo Y dos votos Y dos votos Para Mr. Donut Y dice el Mr. Donut Cállate encima Braujimo Ahí tiene el tercer voto Y dice gracias O sea, que mal perdedor Y toda la cosa, ¿eh? El siguiente voto es para No, no lo voy a usar Usar la seguridad No lo voy a usar, la verdad Súper seguridad Me la quedo, me la quedo No, no, no Que se vaya, que se vaya Yo no tengo problema Yo esa la puedo usar Para mí Para salvarme a mí No, no ¿Cómo que la voy a usar Para alguien más? No, fuera mi novia Pues oye A lo mejor una de esas La uso, ¿eh? Me la pienso un poquito más Ah, claro Por machi Bueno, fíjate, ¿eh? Todos los demás Seguimos en la competencia, ¿eh? Muy bien Estamos en el campamento Nuevamente Y ya estamos en el quinto día Cada vez se siente más El cansancio de todos Pues imagínate Durmiendo en estos tapetes En la madera No, pues oye ¿Así quién? ¡Suscríbete al canal!